Solo la verdad, nos hará libres. Vengan, y conozcan, a los verdaderos asesinos de, Efraín Ruales de Equavisa. La fiscal Diana Salazar, y la fiscalía, todos los medios de comunicación, la policía nacional, encubrieron los hechos y protegieron a los delincuentes criminales y asesinos de Efraín Ruales, hasta el día de hoy, al igual que el asesinato del presentador de televisión, Marco Vinicio Bedoya. Hasta el día de hoy los asesinos siguen libres, porque son pelucones aniñados, de buena cuna. A tú te digo. Solo la verdad, nos hará libres.